Nosotros así haciendo una síntesis rápida, empezamos a trabajar con el ISEP en el mes de abril, básicamente cuando iniciamos la tarea en el consejo, un poco haciendo vista del expediente y las cuestiones que faltaban cumplimentar y también tomando conocimiento de algunos planteos que venían a ser padres con respecto a distintas cuestiones que tenían que ver a veces con lo disciplinar, otras veces con funcionamientos fuera de horarios comunes. Entonces iniciamos una serie de contactos con la escuela básicamente para poder abordarle, poder ingresar, tuvimos dificultades para esto, empezamos allí una serie de cartas documentos pidiendo el ingreso y que se cumplimente para poder seguir teniendo la relación que tenemos de ser subsidiadas, subvencionadas, perdón, y bueno, llegamos ahí hasta el mes de agosto en donde como no pudimos previas conversaciones, yo tuve una conversación de alrededor de dos horas con la apoderada legal, también la profesora Benedetto, el profesor Ismael Enrique, y bueno, luego de esto tomamos la decisión de suspender, porque además la ley nos lo indica, suspender la subvención hasta tanto se ponga derecho a la escuela o no. Entonces lo demás es público conocimiento, logramos la semana pasada ingresar a hacer tres días, tres primeros días de auditoría contable, pedagógica, organizativa y administrativa, y con estos primeros resultados, como nos comprometimos con los padres y también con las autoridades del colegio, hicimos hoy una primera devolución tipo informe ejecutivo, tanto a la escuela como a algunos padres que han sido voceros, y realizamos una reunión durante la mañana con distintas áreas municipales, provinciales y de empresa como Camusi, para ponernos al tanto de la situación de infraestructura y que bueno, cada uno de ellos que tiene competencia pueda actuar para generar las acciones que correspondan. Nosotros detectamos dos cuestiones, las dos cuestiones más importantes, unas tienen que ver con infraestructura y las condiciones de seguridad del edificio, y después nosotros no obra en expediente y tampoco pudimos acceder en el día que auditamos, los días que auditamos, a la documentación que por ejemplo, del conforme de los planos, de todo lo que tiene que ver con las instalaciones, con los sanitarios, todo esto no estaba, pero básicamente nos preocupa mucho el tema de la seguridad y las posibilidades de evacuar ese edificio en caso de alguna situación que Dios nos permita, y porque además es un edificio que tiene un nivel de uso importante, porque hay muchísimos niños que concurren hasta horarios muy tarde, eso por un lado. Y por el otro, una cuestión más, digamos, vinculada a las plantas de docentes, ahí detectamos algunas situaciones de personal extranjero que no nos consta el título ni la revalida, que ahí tenemos que seguir revisando, y bueno, el tema es que si bien es legal, pero que nosotros vamos a condicionar para cualquier otra cuestión de ayuda y de apoyo, que es el cobro no bancarizado de los docentes, lo que unido a alguna situación de que no están bien cumplimentados las firmas de los recibos que acá llegan como rendición o no están aclaradas, digamos, nos plantean la pregunta de cómo se está pagando, entonces ahí nosotros necesitamos profundizar una auditoría contable.